¿Qué es la concreción de un sueño? La concreción, la encarnación de un sueño y de un sueño muy poderoso que se gestó hace, ya digo, 41 años. Creo que tenemos que apuntar a la formación de cuadros. Falta mucho tiempo todavía, falta mucho trabajo todavía para que estos compañeros delegados de escuelas se transformen realmente en cuadros políticos. Es decir, apartidistas pero políticos, comprometidos siempre con todo lo que ocurra en la comunidad donde les toca desenvolverse. Desde la escuela, los colegios, la calle, en fin, todo lugar donde está desempeñándose, asumiendo y debe asumir a fondo el compromiso. Ese sería el objetivo de última a partir de ahora. Lo que ocurría en aquella época se puede sintetizar diciendo que nos encontrábamos frente al grave problema de la distancia en la provincia, que no permitía que tuviéramos mucha asiduidad en los encuentros. Pero a fuerza de voluntad los compañeros suplían este inconveniente y viajaban en sus autos particulares, viajaban en ómnibus colectivos para reunirse y nos encontrábamos. O sea que era la parte quizás más sacrificada. Por otro lado, no teníamos descuento por planilla. Es decir, estábamos reconocidos, pero el Consejo de Educación no admitía que se nos descontaran por planilla. Y esto hacía que el compañero tuviera que tomar contacto directo con todos los compañeros para cobrar la cuota mensual. Esto traía sus inconvenientes, pero a su vez devolvía una cierta satisfacción porque tener las cuentas al día implicaba que habían sido visitadas todas las escuelas que teníamos, donde teníamos afiliados. Hoy es más simple a partir de que las comunicaciones, lo puedo comprobar personalmente, las comunicaciones han avanzado tanto que nos permite con una simple llamada telefónica enterarnos de lo que está sucediendo en la otra punta de la provincia. Los transportes son más rápidos y la preocupación inicial del cobro del emolumento o aporte que hacían cada uno de los docentes ya se hace por planilla directamente. Entonces eso facilita las cosas. Quizás resta en la otra parte que es la visita periódica permanente a cada una de las instituciones, pero agrega el factor velocidad a toda la tramitación, a toda la discusión, a todos los encuentros que hagamos. Creo que a todos los que formamos la Federación de Docentes Ríos Negrinos, madre y generadora de la Unión de Trabajadores de Educación, nos animó un espíritu de solidaridad y de lucha para lograr una cantidad de cosas con relación a la educación pública, con relación a la salud, con relación a la incorporación plena de los docentes en la vida de toda la provincia. Entonces, la mayoría de esos sueños se han ido concretando. Creo que nos falta uno que lo apunté anteriormente y es la formación de cuadros. Nosotros ahora tenemos que abocarnos porque estamos logrando más afiliaciones, porque estamos logrando mayor cantidad de delegados, ya hemos superado los 800. Tenemos que, además de seguir profundizando en esos temas, tenemos que llegar indefectiblemente a la formación de cuadros para que la UNTER tenga un semillero de dirigentes futuros.